Hola a todos estamos de vuelta con Hotline Miami 2 vamos a continuar Tuve que dejar de grabar después de esas misiones del ruso con su mamá y Me quedé con muchas ganas de seguir jugando y no pude grabar pero ya estamos de vuelta Vamos a ver qué tal está, dónde nos quedamos House Call Ok, es esto, no le encuentro forma a la máscara del señor este, es un perro o es una rata, no sé que sea Pero bueno vamos a ver House Call Como no me acuerdo del intro vamos a verlo otra vez por si acaso Cuando ven que le pongo de que denle play para continuar es que los estoy grabando seguidos Pero si estoy desde el menú es que estoy grabando un día después o algo Pero creo que no, esto no lo hemos visto Porque tan pronto cambia la fecha es cuando cierro el video Que usualmente es cuando empieza el episodio nuevo Vuelves a salir Si te hubieras metido en algún lío me lo dirías, ¿verdad? Tranquila mamá, solo voy al bar Que he quedado con un amigo Ah, eso está muy bien cielo Tenía miedo de que fueras un solitario como tu padre A lo mejor podrías traer a tu amigo a casa un día a tomar el té Hace muchísimo que no tenemos invitados Sí, puede ser Ya vengo mamá Ten cuidado no te vayas a desmayar en el baño otra vez Ya vengo, no tardo Que vamos a ver Nunca hay nada Así que vámonos ya Al mensajito a ver qué Tiene un mensaje nuevo Hola, soy Dan De Bush y Flower Tenemos un trabajo de jardinería para ti en la ciudad Una bonita casa antigua en la 66 noroeste No debería ser difícil de encontrar No tiene nada de complicado Sabrás lo que tienes que hacer Ponte el uniforme y en marcha Click Pues vamos Ya traemos el uniforme puesto siempre Alguien llamó al servicio instantáneo de camiones Pase usted señor Estamos esperando a la esquina A que alguien se siente ahí Y ya llegó alguien por fin House Call, escena 19 Uy, miren nomás Ah, está lleno este lugar de gente Que nomás está él Ok Y el vidrio me matan Ok Ok Lo bueno es que sí nos podemos salir para acá otra vez Tener cuidado con el señorcito este Gracias por la pistola Silenciada Perrito Lo siento mucho Hay otro perro ahí Vamos a ver si lo podemos No A ver si no, no puedo Vengan, vengan Ok El de la pistola De la pistola Ahí está Ok El perrito que me mató ahorita Ahí está Lo siento porrito Ya sabes que no es nada personal Yo Me duele mucho hacer eso a los perritos Pero pues, ¿qué más hago? Oh Oh Yo pensé que traía la pistola Qué bueno que no, no la tenía No hay nadie más por los vidrios Sí, este señor Vamos a matarlo a él Ahí está Tal vez no debí disparar dos veces Pero Ok, vamos por este señorcito Tengo muy mala puntería Tengo que aprender a disparar sin apuntar así Con el mouse Porque usualmente cuando me muero es porque Traigo a alguien marcado y ya no lo puedo desmarcar Sí se puede, pero o sea, es problema mío No reacciono rápido para No reacciono al mismo tiempo como para No Que no me muera, sí Quiero disparar, pero dispara hacia donde está marcado El señorcito este Mira, por ejemplo aquí Ahí está Vamos a llevar esta escopeta Esa también está buena, pero nomás tiene dos balas Vamos a llevarnos esta que trae seis Suben Son muchos, muchos Pues vamos a mejor quitarle Quiero agarrar el tubo que trae él, pero no Agarra la escopeta en vez del tubo La escopeta no es muy rápida para matar a estos No puedo agarrar el tubo, ¿por qué? Agarra el tubo Ahí está Ándale, mira, sí, sí Al vidrio, vidrio Yo me sentía bien seguro en mi plantita ahí Ahí está Ok No Así no Tubo, 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 tubo Ah, demonios Ah, el grandote falta Ok No Ay, 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 sordón Ahí viene el grandote, ahí viene el grandote No tengo arma Ay, la escopeta la perdí de vista Ya que me morí la vi Ese cuchillo estaría mejor Vengan, perritos No, no debo de ejecutarlos así porque pierdes mucho tiempo Ok, mejor vámonos para arriba Agarramos el tubo Agarra el tubo Que vengan todos Menos tú Tú no El de la escopeta no vengas Ahí está, ahí está Venga, venga, venga Perritos Ahora sí, escopeta Véngase, maldito grandote Ay, fallé Ok Ya avanzamos mejor Vamos a matar a este del Ay, no sé por qué me siento seguro atrás de la planta Y no Me creo Garen o algo así Y no En mi arbustito Esperando gankear y no Ahí viene, ahí viene el pesado Ahí viene el pesado No tengo arma No tengo escopeta La perdí de vista No debo de perder de vista la escopeta Él tampoco la perdió de vista Agarra el tubo Es que esa esquina está muy buena para Matar a todos estos Pero Luego me ve el que está adentro La ventana Ah, no puede ser ¿Qué hago? ¿Qué hago diferente aquí? ¿Qué puedo hacer diferente? Irme para acá Vale, vamos a agarrar el tubo Y nos vamos para acá No También me muero ¿Para acá? No Se me hace que es mejor por aquí abajo Ah, el grandote Ok, mejor acá Agarra el tubo No lances la escopeta Ahí está, así Ok, así sí Ah, me lo puedo esconderme aquí Aquí sí Aquí no me da el del vidrio Ok, a ver si escopeta Ah, demonios Quédate ahí Agarra el tubo No la escopeta La escopeta está más lejos ¿Por qué agarra la escopeta? ¿Le da prioridad a la escopeta o qué? Porque yo siento como que debería de agarrar la escopeta Y no, agarra Agarra el tubo Cuando no lo quiero que lo agarre Eso Ah, casi Tubo Agarra el tubo Eso, vengan Vengan para acá a las escaleras ¿O hay tú? Ah Ahora que quiero que agarre la escopeta No la agarra Pedazo de basura Vengan, malditos Vengan Ahí está ¿Quién falta? ¿Quién falta? Tú, grandote Ah Que ese grandote es el problema Ah Ah El perro me agarró No puede ser Ahí está Mira No golpea Con el tubo Tiene como que un microsegundo De tardar De delay Y el perro fue más rápido que yo Ya me desespero este pedazo Siempre lo mismo No puedo Quítese Tú también Ah Que la Quítese Y quítese Y quítese Y ¿Qué hago diferente aquí? No sé qué hacer Estoy desesperado Ya Ya entré en ese estado De que no sé qué hacer Y no hago nada Diferente Tengo tres balas todavía Tres balas Ya me fue mejor Ya no hay nadie en los vidrios Pero este señorcito Sí Está Tiene escopeta Todos esos tienen balas Digo Armas de melee Ok Hace que podría entrar Con el cuchillito Matarlos ¿Por qué Lanzaste tan fuerte El rifle Hasta allá? Tienes que lanzarlo Lo más lejos posible ¿Verdad? Maldito Ah ese tiene escopeta Háganme el gran favor ¿Por qué no lo vi? Vengan ya Andele Pero no me maten Por favor En vez de que tuviera un tubo Si tuviera un cuchillo Sería ideal Dele Ahí viene el grande Ahí está Muy bien Ahora vamos a matar A este maldito Ahí está ¿Quién sigue? ¿Quién quiere meterse conmigo? Estoy ya bien fastidiado Apenas empieza el episodio Y ya Me morí como 15 billones de veces ¿Quién más quiere? Yo creo que el que me mató Ahorita es el que quiere morir Terriblemente Pero bueno Vamos a ver Ya me vio Ya me vio ¿Por qué no? ¿Por qué no le doy? Como les digo Necesito practicar mi Mi puntería Sin apuntar así Así con esto Con lo rojo Porque Uf No Pues vamos a hacerle ninja A este Dele Asqueroso Te pasa por matarme ¿Quién sigue? Mira esa Es un arma de juguete ¿Verdad? Porque mira Ahí están las tortugas ninja Con las cositas ahí tiradas Y todo Ok Se me hace que mejor Entramos Agarramos el cuchillo O ya no puedo agarrar el cuchillo Se lo lancé tan fuerte Que se comió el cuchillo El señorcito este Ok Cuchillo 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 Ok No No puedo agarrar el cuchillo Pues vamos por él Ok Ya no Ahora si tengo mi cuchillo Una navaja No se que sea Agarra todo Menos la navaja Que quería A ver No alcanzo a ver tan lejos Si lo maté o no Si Ok Ok Ya no más faltan ellos dos Si verdad Mira la pelotita Se mueve Ok Vámonos para acá arriba Muy bien Están ellos dos No más ahí Espero no regarla Listo No me puedo Llevarme una tortuga ninja No Listo Ah Pues por eso estaba muy difícil Porque estaba cortito El escenario este Ok Un trabajo más De los rusos Completo Vámonos De aquí Necesito Necesito mi camión Ah Moví el micrófono Necesito Ah Siempre como les digo Todo me falla El tripié que compré Se me rompió Ya les Creo que ya les había contado Y entonces No sé Se rompió De donde Embona El segundo tubo Para colgarlo Hacia un lado Y que esté suspendido El micrófono Ese mecanismo Que amarra el tubo Y lo sostiene Se me rompió Entonces tuve que quitarlo Y ponerlo El micrófono directo En el tripié Entonces tengo que tener El micrófono Entre mi teclado Y yo sentado Y cualquier movimiento Que hagan falso Que mueva el tripié Pues se va a escuchar feo Necesito arreglar eso Porque es bien molesto Jugar así No grabo a gusto Ando con el pendiente También de que no vaya Que no vaya a mover el tripié Como lo moví ahorita Un momento Tengo que ir por otro blog Le está contando Por teléfono Ah O sea Todo esto del ruso Es lo que le está contando Al Ah Los críticos Deberían esperar A que se celebrara La conferencia De la RAC Sin embargo Muchos se muestran Escépticos Ante la visita presidencial Y se aseguran De que todo es Para Fernalia Para dar imagen Permítame No sé dónde Deje mis blogs No No me acuerdo Dónde los puse Creo que debe estar Ahí en la flecha gigante Ya está A ver ya A ver si Continúe contándome Por favor Vale Ya estoy aquí Continúe Pues no Pues nada Ahí estoy esperando A que el juicio Empiece Y te puedo asegurar Que el tiempo Pasa despacio Cuando estás entre rejas Un día Me llega una visita Julio 20 De 1990 Pero esto Yo creo que es Para el siguiente episodio Buenas tardes Nada Ok Espero que les haya gustado Los veo En el siguiente episodio De Hotline Miami Parece que ya estamos cerca Del final Eso creo No sé Pero bueno Mejor tengo que dejar De decir eso Porque luego Si me faltan Otros 10 episodios Pues voy a estar diciendo Lo mismo Una y otra vez Así que pues Los veo en el siguiente episodio Espero que les haya gustado Ya saben Si les gusta Denle like Compartan Suscríbanse Así todo eso Ayuda al canal Y si les gusta Lo que hago Eso Ayuda a que haga Más videos Más fácilmente Así crece el canal Y pues Más videos Más videos Más videos Etc 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 Porque luego Me reclaman Y no he subido Nada Pero bueno Los veo en el siguiente episodio Gracias por ver Saludos a todos Salve bye Prueba de vooooooooh